¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, lo que es este 2 de enero del 2022, por ahí andarán las cámaras de Espuelas y Caballos, lo que es el elegido Pragedis G. Guerrero, conocido como La Laja de Ocampo, Tamaulipas, en el festejo de Don Jesús de León Castillo. Y bueno, eso de las 11 de la mañana, por ahí será una cabalgata que arrancará de elegido Nicolás Bravo hasta elegido La Laja. Y eso de las 3 de la tarde, por ahí será esta raca comida de rancho, el elegido Pragedis G. Guerrero, conocido como La Laja. Y ya por la tarde, noche, por ahí en el bailongo, estará la música de La Nueva Sangre. Ser tu pensamiento es lo que yo deseo Su única opción es lo que yo más quiero Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Pues bueno, muy contentos de estar por ahí en las cámaras de Espuelas y Caballos. Ahora sí que recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial, Dios me lo bendiga mucho y arre porque os alcanza.